bienvenidos a ella dice seguramente alguna vez habrás escuchado que los actores de hollywood ganan una millonada sin embargo casos como el de daniel craig quien según dicen cobrará 25 millones de dólares por la próxima película de james bond en realidad no son tan comunes ya que incluso quienes protagonizan grandes éxitos de taquilla pueden llegar a ganar cantidades muy pequeñitas por su interpretación hoy te presentamos en ella dice nueve veces en las que los actores interpretaron bien sus papeles y aún así cobraron una miseria 9 brad pitt por telma and lewis esta cinta de 1991 no sólo impulsó la carrera de gina davis y susan sarandon sino que además sirvió para descubrir a uno de los actores de mayor éxito de los últimos años brad pitt siendo bien honestos sólo se trató de un pequeño papel secundario pero que explotó de tal modo su atractivo físico que a partir de entonces se convirtió en uno de los actores más cotizados de hollywood sin embargo aunque la icónica película fue un gran éxito brad sólo cobró seis mil dólares por ese trabajo 8 lindsey lohan por the canyons de ser considerada la niña prodigio de hollywood lindsey pasó a convertirse en una controvertida actriz desempleada tal vez fue por ello que en el 2013 aceptó participar en the canyons un drama de tintes eróticos en el que increíblemente lohan sorprendió con la consistencia de su papel lamentablemente ni aún así obtuvo un pago bien remunerado ya que por ella tan sólo recibió la insignificante cantidad de seis mil quinientos dólares es decir unos 100 dólares por día 7 john travolta por tiempos violentos cuando se filmó tiempos violentos cuentin tarantino ya se había hecho de un nombre lo curioso fue que en lugar de llamar a alguno de los chicos populares de ese entonces el director decidió que su protagonista sería un actor que comenzaba a quedar en el olvido john travolta la apuesta fue arriesgada pero travolta logró sacar adelante el papel con mucho éxito no obstante pese a que la cinta obtuvo una recaudación que rozaba casi los 14 millones de dólares el actor sólo recibió 150 mil 6 daniel radcliffe por harry potter y la piedra filosofal en el 2001 la obra literaria sobre este pequeño mago ya era todo un fenómeno mundial pero obviamente esto no le aseguraba a nadie que su primera entrega en el cine correría con la misma suerte en ese entonces daniel radcliffe era un perfecto desconocido por lo que se sintió más que contento con los 250 mil dólares que le ofrecieron la cantidad podría entenderse en su momento pero hoy que sabemos que la cinta acabó recaudando más de 974 millones de dólares ya no nos parece tan justa 5 chris evans por capitán américa en el 2011 llegó a las salas de todos los cines esta película basada en el personaje homónimo de marvel que consolidó formalmente la carrera del guapísimo chris evans la producción recibió muy buenas críticas y recaudó la nada despreciable cantidad de 370 millones de dólares en todo el mundo aún así por ella evans tan sólo recibió 300 mil dólares un salario demasiado escaso si tomamos en cuenta el éxito monetario que obtuvo la superproducción 4 jamie dornan por 50 sombras de grey cuando se anunció que se llevaría a la pantalla la historia de 50 sombras de grey todos los ojos estaban puestos en quien interpretaría al sensual millonario muchos fueron los candidatos incluso cuando ya casi estaba por confirmarse que sería charlie honam finalmente fue jamie dornan quien logró llevarse el protagónico sin embargo mientras que a honam le ofrecieron 125 mil dólares por este trabajo a jamie tan sólo le pagaron 120 mil debido a que su nombre aún no era muy conocido 3 jonah hill por el lobo de wall street el lobo de wall street fue una de las películas más costosas del 2013 en gran parte por la nómina de los actores aunque esto no fue en todos los casos ya que mientras que leonardo dicaprio recibió 10 millones de dólares por su trabajo jonah hill tan sólo recibió 60 mil dólares según hill lo que lo motivó a aceptar tal sacrificio fue poder cumplir su sueño de trabajar bajo la dirección de martin escorsese algo que al final valió la pena pues ese año obtuvo una nominación al oscar como mejor actor de reparto 2 sean astin por el señor de los anillos cuando sean astin logró quedarse con el papel de sam en la saga de el señor de los anillos estaba claro que no era tan popular ni tenía la talla de otros actores del elenco como ian mckellen esto lo llevó a cobrar tan sólo 250 mil dólares por su participación en la trilogía original pero eso sí en este caso al final no le fue nada mal ya que luego de que la historia obtuviera un éxito arrollador el chico pudo cobrar un porcentaje sobre el monto recuperado en taquilla 1 ryan gosling por has nelson pese a que en el 2006 gosling ya había ganado mucha popularidad ese año cobró uno de los salarios más paupérrimos de su carrera actoral resulta que la producción de la cinta independiente hals nelson lo quería para uno de los roles principales pero no podía costear su salario el actor decidió trabajar en la película por tres semanas a cambio de 3000 dólares increíblemente por este papel recibió su primera y única nominación al oscar ahora que los conoces cuéntanos tú qué opinas cuando una película resulta exitosa a los actores deberían pagarles más saludos a sofía santibáñez miller landy caicedo arcila isabel nicol montalbo valencia su helen robinson soy yoana luz carolina arriola ribera yubana sánchez gabi estilo genar camila pop y a yo ali vázquez santiago por comentar nuestro vídeo 10 famosas que cambiaron drásticamente tras dar a luz y aún así lucían fabulosas no olvides suscribirte para recibir más vídeos como este yo soy lis hasta la próxima